La sonrisa que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren un tracán Aquí tiene que estar Junior Ay señorita, señorita, ¿cómo está? ¿Usted no se acuerda de mí? Yo soy Junior, digo, etc. Yo Junior, imagínese usted, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¡Claro! Ay, señorita, pero es que yo no sabía que usted tenía una esguince allí Usted tiene una esguince aquí, pa' ver, pa' ver, déjeme verle Ay, mire, ¿sabes? Junior no está aquí, ¿sabes? Junior está... ¿Dónde está? Junior está en el banco, allá, mire, mire, venga pa' acá, en el banco, sí, en el banco Él está allá, pero es que en el banco atraca mucho, mire En el banco atraca, ¿cómo lo va a buscar por aquí? Si está en el banco Ay, por cierto, mire dónde estamos Aquí, mi hija, a ver, atrás unos conjunticos de pantalitos Estén excelentes, de Colombia, lo traba a importar, ¿cómo está, mi amor? Aténdemelo aquí No, pero es que usted tiene que verlo, mire, sosténes que son una belleza Lo va a dejar loco a Junior, míreme esto, míreme No puede ser que tenga tanta suerte el Junior Mira, bendita ¿Me perdonas, eh? Claro que te perdono Ahora que ya sé cómo pasó todo Y tú perdóname a mí también Yo espero que la tercera salida no sea un desastre como esta No, 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 mira, bueno, yo Mira, tú vas a ver que la próxima vez que planifiquemos esto va a salir bien Nada va a salir mal porque, bueno, nadie nos va a molestar Nadie, nada, pues Mira, bendita, yo ahora tengo que resolver un problemita con el viejo Tú sabes, me está esperando ahí en el local y, bueno, me tengo que ir Sí, yo también me estoy yendo Y ahora, bendita, te va a descubrir la cojera ¡Epa, Néstor! Dame la cola Chamo, no pongas esa cara Tú sabes que a mí me encanta darme colita en carretilla ¿Qué moto? Ahorita hablamos Dale Eres un avión, bendita Sánchez No, esto no le queda bien a Junior Venga, 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 venga para que vea, mire, mire esto, mire Ajá, piense usted lo que hay aquí ¿Y tienes mucho tiempo trabajando aquí? Uf, años Yo te trabajo en un taller mecánico Entonces, bueno, me ofrecieron esto Con casa y todo Es bonito, ¿sabes? No, también a mí como me gustan los muchachitos, me parece estupendo ¿Te gustan los niños? Me encantan Si por mi fuera hubiese tenido como doce O mucho, ¿no? Pero tú tienes que ver cómo Cómo se ponen ellos cuando llegan aquí, mire Lo más tremendo, se les suelta la mano de la mamá y levantan al distrito los carretos chocones Los más aventureros se montan aquí La silla es voladora Y lo más tímido En el carrusel Pero a toditos le brillan los ojos Es como si llegaran de repente Al paraíso terrenal ¿Tú nunca has venido con tu hijo para acá? No, claro, claro Bueno, ya está grande y ahora viene solo Sí, qué raro eso que yo nunca te he visto Déjese que tú perteneces al bando de la madre soltera Porque aquí es por departamento Madre soltera, de repente te llega un padre divorciado con su muchacho Aquí las parejas se conocen Cada uno con su muchacho Al cabo de un tiempo tú ves que vienen juntos con un hijo de ambos Entonces pasan como tres años Y vienen otra vez solos Ay, pero qué historia más triste Bueno, pero afortunadamente también están las historias de las familias felices Esa que tú le ves de orgullo, estar juntos, la más bonita Claro, las más felices Las que amas, madre A 30 mil, mi amor Todos los pantalocitos a 30 mil Tengo todas las tallas Y hay otros colores allá adentro Eh, 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 mire Ciudadano, por favor Me haces el favor y me vas desarmando todo esto aquí Tú también, ciudadana, por favor ¿Qué pasó, Kenigino? Que me quites esto de aquí, chica, por favor ¿Pero por qué Kenigino necesito tener la mercancía? Pues no, ciudadana Pues no Mire, las dimensiones de este puesto No concordan con las que dice la ordenanza, chica Mira, aquí a ti lo que te falta poner es un penthouse No, 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 no No, 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 no Baja la mercancía porque está llegando clientele y voy a perder Pues no, ciudadana Pues no Pero, 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 mire Vamos a hacer algo Llévate lo que quieras y luego hablamos Pero yo no acepto sobernanza de nadie Con lo fácil que es con Barranco Y más, italiano, ¿cómo está la cosa? Mal, mal, mal Mira, Barranco, escúchame una cosa Barranco, Barranco, escúchame una cosa Mira, por favor, no me quites nada Hoy no me quites nada porque la venta está muy baja Demasiado baja Mira, primero y principal Ajá Italiano Pa' ti soy la funcionaria Montiel Yo soy Barranco pa' mis pana Y segundo, tú no estás respetando el espacio que te asignaron Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo no estoy respetando? Toma una cinta metric Y mire, estoy aquí de la anchura bien De la profundidad bien De la altura Estoy dentro de la ley Yo no sé, es tu palabra contra la mía Aquí la autoridad soy yo Y tú eres un simple extranjero ¿Extranjero yo? ¿Más qué estás diciendo? Yo llegué a Venezuela hace más de 50 años Tú no había nacido ni tu mamá tampoco Además, mis señores venezolanos Mis hijos venezolanos Mi nieto venezolano Hasta un perro tengo venezolano Ya que no me interesa la historia de tu familia ¿Y sabes qué? Ah Si quieres que te siga cuidando de los delincuentes Mejor tienes que pagar ¿Oíste? ¿Sabes que tienes que pagar? Así que quédate cargando Pero escúchame No, no No me quites Hazme el favor No me quites mucha mercancía Tranquilo, tranquilo Pero ya está Eso con eso es suficiente Deja así No, pero mira Mira, Barranca Por favor Mira Hazme el favor Me estoy llevando mucha mercancía Calladito, calladito Nos vemos pronto Pero Lobo Ve acá Ven, ven ¿Qué pasó, pana? Mira, lobo Maru todavía me estás buscando, ¿no? Básicamente Ana, casi me pilla con la amiguita tuya Mira, Junior ¿Y qué pasó? Te arman un rollo, ¿no? Bendita Bueno, sí, pero Tú sabes Le dije dos cositas bonitas Tremendo embuste Y listo Porque lo que pasa Es que bendita Se ve que está mareadita, pues Entonces cualquier cosa que le diga Me la va a creer Claro ¿Y qué pasó? ¿Qué le inventaste? No, nada No seas entrépito, pana Es verdad, pana Disculpa, mensaje Mira, lobito Lo importante Es que todo marcha sobre ruedas Porque ayer me la llevé Para un hotelcito Y nos tiramos tremenda rumba ¿En serio, pana? En serio ¿Y cómo no lo voy a hacer si me la puso bombita? Imagínate, hermano Que coroné O sea, que ustedes dos Listo, pues No Listo y medio Andy, cómo no Si bendita me vuelve loco Además que es tremenda diabla en la cama Bueno, mira Cuando estábamos en plena Ya, ya, ya Para, para 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 Detallitos no, Junior Detallitos no, chamo Porque, mira Además, yo no tengo esto Modo para eso ahorita Te felicito De verdad Y felicítame también a bendita Permiso Ya va, espérate un momento Ya va Bueno, y este pana ¿Qué le dio? Buenas Sí, buenas Busco unas medicinas Para el señor Fausto Medina Aquí están los récites Segurito Ok ¿Y ustedes? Su esposa Consuelo Pacheco de Medina ¿Consuelo Pacheco? Sí Ya va Es que Por aquí estuvo un señor justamente Preguntando por una tal Consuelo Pacheco Un señor Preguntando por mí Es verdad ¿Y cómo es él? Usa lentes Uso lentes Porque desde el día Que dejé de verte Se me secaron los ojos Consuelo Promiso Promiso Entre tu gente Va creciendo Esa sonrisa